hola soy albert muchas gracias por ver el vídeo este vídeo de hoy será un poquito especial hablaremos de qué vamos a hacer de lo que queda en lo que queda de octubre lo que haremos en noviembre y la programación de diciembre gracias por quedaros conmigo primeramente quiero dar las gracias a todos los suscriptores del canal desde el día 1 hasta la fecha ya hemos llegado a los 200 dejarme hacer un paréntesis que también me gustaría dar las gracias hoy especialmente en este vídeo a todos los nuevos 70 suscriptores que empezaron que entraron a partir del 1 de octubre hasta la fecha de hoy gracias a todos a los nuevos y a los viejos puesto que hemos llegado a los 200 suscriptores tal y como os decía quiero proponeros un sorteo pero esto será al final del vídeo así os tengo aquí y primeramente la clase del sábado no la voy a poder subir la subiré mañana aquí tengo los apuntes mañana es día 27 porque porque estoy fuera me marchó unos días hago un pequeño que cada un paréntesis de estos que van tan bien y nos vamos a toda la familia de vacaciones 45 días la clase de mañana estará dedicada evidentemente a distres in ya sabéis que estoy con este tema desde principios del mes de este mes de octubre y la clase de mañana irá dedicada a cómo crear fondos con agua con nuestras distres in la clase de mañana será la número 6 el próximo día 31 es la noche de halloween recordar que os he ido ya anunciando en diferentes vídeos que estaría decorando el jardín lo voy a hacer con mi hijo y ya tengo ganas de que llegue este vídeo lo subiremos el día 2 de noviembre y el mismo día daremos el nombre del ganador de este sorteo de los 200 suscriptores el día 3 y 4 de noviembre voy a estar en barcelona en la creativa tengo muchas ganas de ir porque me he apuntado a las clases de alberto juárez que se hacen el jueves y a las clases de kim díaz que se hacen el viernes sábado y domingo continúa la creativa pero yo no voy a estar os lo comento por si alguien quiere visitarla yo creo que no os la podéis perder durante estos días que voy a estar en la creativa haciendo talleres voy a intentar a grabar todo lo que pueda para poderlo subir al canal lo subiré al canal el próximo día 5 que creo que es sábado sábado 5 de noviembre a partir de la segunda semana de noviembre voy a continuar subiendo dos vídeos a la semana el vídeo de los jueves y el vídeo de los sábados en noviembre el vídeo de los jueves estará dedicado a las tarjetas navideñas tengo pensadas 8 tarjetas navideñas que os encantarán y esto nos llevará hasta casi el día de navidad serán 8 tarjetas en noviembre en noviembre y en diciembre por tanto creo que tendremos tarjetas hasta el 22 aproximadamente recordar pues que este vídeo lo tendréis subido cada jueves por la noche estaría encantadísimo de que intentará es hacer conmigo estas tarjetas el vídeo del sábado por la mañana continuará siendo de clases sobre las distres y aquí tengo en este papel el programa de noviembre el día 12 estará dedicado a la estampación de sellos con las distres y la clase del día 19 estará dedicada a cómo pintar con pincel con las distres y la clase del día 26 estará dedicada al embossing en frío luego nos quedará una clase de embossing en caliente que la intentaré hacer el mismo día 26 si se puede y si el vídeo no es superior a los 10 minutos si es superior a los 10 minutos esta clase la pospondremos para el día siguiente sábado 3 de diciembre ya sabéis que intento hacer vídeos que no duren más de 10 minutos porque porque creo que todos estamos suscritos a un montón de canales y los queremos ir siguiendo a todos os imagináis que mi vídeo durará 40 minutos y el de víctor 40 más y el de jordi 40 más y el de gabriela 40 más y el de vicente 40 más estaríamos todo el sábado todo el domingo viendo vídeos por lo menos yo porque yo tengo sigo un montón de amigos y amigas del canal por tanto yo intento que mis vídeos no tengan una duración mayor a los 10 minutos con todo esto y referente a las clases de distres y tendremos en el canal 10 clases sobre las distres y y esto evidentemente nos llevará desde hoy hasta todo noviembre vídeos extras en diciembre el día 10 voy a subir un vídeo donde os explicaré cómo nace mi afición al scrap y en concreto a las tarjetas al card making aprovechar el vídeo para haceros una vuelta a mi habitación de scrap que es esta donde estoy grabando este vídeo es una habitación normal no penséis que tengo los lujos que tienen nuestras colegas las estadounidenses no mi habitación es totalmente normal además que la comparto con el resto de mi familia y por tanto no la puedo dedicar solamente al scrap sino que ahí tenemos que estar todos por tanto e integrado mi afición al resto de aficiones de la familia el día 17 de diciembre haremos un especial de navidad comentando que vamos a estar haciendo tarjetas navideñas pero el próximo día 17 de noviembre tendremos este especial de tarjetas de navidad el próximo día 24 de diciembre habrá un vídeo muy especial tengo muchas ganas de compartirlo con todos vosotros y vosotras es un secreto por ahora más que un secreto una sorpresa por tanto no os puedo avanzar nada espero pero encontraros allí el día 24 de diciembre evidentemente todos los días pero el 24 de diciembre va a ser algo muy especial todo esto nos llevará al 31 de diciembre con 100 vídeos en el canal y estoy muy contento pues llegaremos al número redondito 100 por tanto otro motivo para celebrar otro sorteo sorteo sorteos vamos a hablar de los sorteos para entrar en el sorteo estoy leyendo tienes que contestar las siguientes preguntas y dejar las escritas debajo de este vídeo la primera para el sorteo de los 200 suscriptores lo que tienes que hacer es uno dejar tu nombre debajo de este vídeo debajo en los comentarios de este vídeo 22 contestar a la siguiente pregunta cuál de los vídeos que tengo subidos en el canal te gusta más y 3 de qué tema te gustaría que tratasen mis vídeos contestando a estas tres preguntas desde hoy hasta las 12 de la noche del día 1 de noviembre entrarás en un sorteo de un lote de material de scrap valorado en 50 euros vamos a hablar del segundo sorteo para el segundo sorteo de los 100 vídeos en el canal solamente debes invitar a un amigo o amiga a suscribirse en el canal el amigo o o amiga deberá dejar el siguiente comentario hola me llamo y escribirá su nombre y vengo de parte de y escribirá tu nombre de esta forma tú ya estás calificado o calificada para entrar en el software de tu amiga o amigo entrará en el sorteo sí claro que sí haciendo lo mismo invitando a otro amigo y haciendo lo mismo dejar su nombre y decir que viene de parte de él cuánto tiempo tienes para calificar para este sorteo desde hoy hasta las 12 de la noche del día 30 de diciembre aquí tenemos mucho más tiempo pues el reto es mucho más difícil pero el premio cuál es el premio es un lote de material de scrap valorado en 150 euros nada más estoy muy contento de poder hacer estos sorteos y dar estos regalos doy gracias al universo y cada uno de gracias a quien quiera es ahí no me voy a meter es tema peliagudo este mejor no nos metamos pero yo doy gracias de que podemos hacerlo de lo que puedo hacerlo y doy gracias también cada día por cada uno de vosotros y de vosotras que estáis en el canal doy gracias a la creatividad que me viene en la cabeza a veces a veces evidentemente por ver otros canales amigos que suben cosas y amigas nada más espero que continuáis conmigo estoy encantado de estar aquí con todos vosotros un beso os amo os amo os amo mucha energía a todos hasta el próximo vídeo